En la Secretaría de Estado de Planificación la idea fue profundizar más lo que fue la ley Micaela. Nosotros todos tuvimos, desde los diferentes ministerios, la capacitación en la ley Micaela y la Secretaría de Estado de Planificación quiso profundizar el tema y darnos como una segunda instancia con casos mucho más prácticos, con testimonios. Entonces creo que es como para reafirmar y profundizar y que no quede dudas que la verdad que el gobierno se ocupa mucho de que cada uno de los organismos del Estado tengan bien claro todo lo que es género, violencia y todo lo que significa la ley Micaela. Se hizo mucho hincapié en la obligatoriedad para todos los que somos trabajadores del Estado en conocer la ley y en todo lo que significaba, en todas las herramientas que tenemos en lo que no debemos permitir. Y la idea de hoy es que no quede solamente en ese día que nos juntamos todos y empezamos a saber de qué se trataba, para mucha gente fue algo muy nuevo, sino como para reforzar todas esas ideas que quizás quedaron solamente en una reunión. Entonces lo que quiso la Secretaría de Estado de Planificación fue que no quede solamente en esa reunión obligatoria pedido desde la gobernadora, sino que fuese bien profundo y que no quede ninguna duda de lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que actuar en cada uno de los ministerios y en este caso nuestra Secretaría.